¿Qué bailada? ¿Con quién? ¿Qué es mi amigo yo? ¿Quién es mi corazón? ¡Eso es mi amigo! Dese que el pilotito apenas se roba un micarrito Porque el último modelo Él se cuenta conmigo donde quiera Voy en mi carrito porque él es mi compañero Dese que ahorita mi vida De nunca tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Disculpa señorita A la orden la llevo No gracias Estoy esperando el viejo del tomberón Chucuta no me digas Que viejo tan afortunado Ahí llegó vea El viejo del tomberón Se viejo si la mueve El viejo del tomberón Para conseguir mujeres El viejo del tomberón Que la que tiene secretos El viejo del tomberón El se viejo si la mueve El viejo del tomberón El viejo del tomberón Hace con el tomberón Señorita de mi alma Siento una preocupación El viejo del tomberón El matrimonio del tomberón El viejo del tomberón Lo que pasa es que no gustaría construir una piedra hacia un orificio Este viejo tiene su gorrito y cada vez que pasa se sonre conmigo Va de largo, se regresa Si me encuentro en la parada de la puerta me lanzo un piropo y me toco el pito Va de largo, se regresa Si me encuentro en la parada de la puerta me lanzo un piropo y me toco el pito Esa es cada ratito que pasa el vejito y me toco el pito Esa es cada ratito que pasa el vejito y me toco el pito Siempre vivo pendiente cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente cuando el viejo me toca Ya me viene apañada con el pipí, con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pito, me viene apañada con el pipí Si te sigues bailando te voy a seguir tocando esto que suena bonito Todo el mundo con las manos arriba y vamos a bailar bonito Vamos a repetir el temita que solicitaron ¿Y quién es la ropa marido ya? ¿Quién es? Dice... ¡Eres quien! Dice... ¡Eres quien! ¡Eres quien! ¡Eres quien! Que tú la comparas conmigo Y yo soy una señora Y ella es una roba marido No lo ves ¿Qué tiene ella? No puede compararse conmigo Y yo soy una dama Y ella es un caso perdido No lo ves Es una cualquiera Que nada le cuesta Por cuatro cervezas Cualquiera se acuesta No puede compararse nunca nunca A una señora de respeto como yo Ella es una dora Pues todo lo inventa No puede compararse conmigo Y no puede compararse conmigo No puede compararse nunca nunca Recuerda y dime ¿Quién te ha dado más amor? Quédate con ella No vale más que yo A la voz de Dios No puede compararse conmigo No puede compararse conmigo En la voz de Dios No puede compararse conmigo A la voz de Dios ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Yo soy una dama y ella es un caso perdido, ¿no lo ves? Es una cualquiera, nada le cuesta, o cuatro cervezas, o cualquiera se acuesta No puede compararse nunca, nunca, a una señora de respeto como yo Ella es conmadora, no lo inventa, no sale a la parte, no tiras de cuenta No puede compararse nunca, nunca, recuerda y dime quien te ha dado más amor Quédate con ella, no vale más que yo Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Síguele club, ese es el salón Quiero ver todo el mundo con las manos arriba, con las manos a mi rival Hombres y mujeres con las manos arriba Un grito Un grito de las mujeres A ver ese grito de las mujeres que se escuchen El grupo de amor Uy, igual de ayer, estoy aquí, con toda el manero esperando por ti No tal vez más, por favor, que me desespero sin ti Sabes bien, corazón, lo que significa sin ti Que, a mí por ti, no me caras, que vivo al venir de ti Y si no estás, no estoy feliz, sabes bien que significa sin ti Corazón, ven a mí, yo me desespero por ti Dice, que como te quiero tanto Que, a mí, yo me desespero sin amores Seguro me has embrujado Oh, qué bonita Si es así, déjalo ir Echiza, no estoy contestando por ti Que, a mí, yo me desespero sin amores No, no rompas este bluco No, no, déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ir Echiza, no estoy contestando por ti Que, a mí, yo me desespero sin amores El emplujo de amor 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 ¡Gracias!